En Nestlé, sobre todo desde hace seis años ya hemos recorrido un camino con los jóvenes, con la empleabilidad juvenil, pero no únicamente con la empleabilidad, sino con nuestro compromiso con el emprendimiento y con el agroemprendimiento, con nuestro compromiso de creación de valor compartido, en donde realmente queremos impactar a esta sociedad, a los jóvenes de donde estamos, en este caso en México, la verdad es que para nosotros esta historia se empieza a construir hace seis años, que llevamos ya en este año un millón de jóvenes capacitados, para que te den una idea, es el número de oportunidades que tenemos, hemos empezado entre seis mil colaboradores en México, y nos damos más de mil posiciones de aprendizaje para jóvenes, para poder dar estas oportunidades, esta primera oportunidad laboral. Las capacitaciones, también dejan platicarte, que para nosotros es súper, súper importante, también empezar un pasito antes con escuelas técnicas, en donde la joya de la corona, digamos, de nuestro programa de integridad juvenil, que son los programas como formación dual, en donde para nosotros la educación on the job, pues la verdad es que es súper relevante, y también el programa de jóvenes construyendo el futuro, en el cual tenemos más de mil puestos de aprendizaje para jóvenes durante el año. Para nosotros, la verdad, el programa de jóvenes es algo súper importante, no solamente para la organización, sino para los más de mil voluntarios de la organización, que fungen como mentores, como maestros de estos jóvenes, enseñando y regresando un poco de lo que nosotros hemos aprendido.